Más de 2.000 estudiantes de enseñanza media participan en la versión 2012 del torneo de Libera del Congreso Nacional de Chile, cuyo reglamento establece como una de sus exigencias la realización de un video creativo en que los equipos de liberantes muestren de manera clara y directa el contenido de sus iniciativas juveniles de ley. Es así como 234 colegios de todo el país han elaborado atractivos productos audiovisuales, los que difunden en internet como parte de la etapa digital de Libera, la que además comprende la presentación de la iniciativa juvenil de ley, la creación de una imagen en Facebook y la recolección de patrocinios de parlamentarios y adhesiones de autoridades públicas. Los videos deben tener una duración máxima de un minuto y son divulgados a través de YouTube. Si usted desea ver todos los videos que se han presentado en la versión 2012 del torneo de Libera, puede visitar el sitio www.delibera.c.e.